Nena, oh nena, soy aquella niña de la suelda La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estuve en la paz y dices Oh nena, oh nena Y de que cambié, y era que la verdad te gustó bastante Que no soy la misma de antes Y yo sé que cambié, y es porque yo pulí mi amante Tengo suficientes amantes Tu juego se cayó y adiós Tú no me haces falta, tengo todo, todo Límpiate la baba que se te cayó Por primera vez el flujo del bayou Cuando pudiste, tú no quisiste Y ahora que tú quieres no se va a poder Ahora me viste, te pones triste Sabes lo que vas a perder Ya niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estuve en la paz y dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estuve en la paz y dices Oh nena, oh nena Ya volví, hello, yo sé que estoy más buena Deja el show La que en el policio tanto te pidió Y ahora que me ves cantando reggaetón No quieres volver, pero ya no Y ahora me puse más buena pero más mala Ahora me está llamando a mí me repala Ahora que estoy perdida como una bala Soy peligrosa, nadie me iguala Y ahora me puse más buena pero más mala Ahora me está llamando a mí me repala Ahora que estoy perdida como una bala Yo soy peligrosa y nadie me iguala Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy en la paz y dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy en la paz y dices Oh nena, oh nena Baja de la nube Que no eres Goku No llores, asume Que ya no estás tú En mi corazón Lo rompiste y me dolió Y ahora que todos me miran Tú no llamas mi atención Baja de la nube Que no eres Goku No llores, asume Que ya no estás tú En mi corazón Lo rompiste y me dolió Y ahora que todos me miran Tú no llamas mi atención Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy en la paz y dices Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy en la paz y dices Oh nena, oh nena Yo en de la paz y dices Oh nena O nena, oh nena Ch vendo que no es Goku Oh nena, oh nena Ch знаешь Que ya no estás tú Yo en mi corazón Suces ¿Qué nena, oh nena Used me ma Oh nena, oh nena Yeah preocupa Gracias.